Hola amigos de Hogar Televisión, un gusto saludarlos. Mi nombre es Piedad Rodríguez. El día de hoy traigo un hermoso proyecto que nos va a gustar muchísimo para estas temporadas que se acercan hermosas, como lo es Amor y Amistad, como lo es la fiesta de los niños y la más importante, la Navidad. Vamos a hacer unas lindas cajas decorativas para empacar nuestros regalos. Vamos a ver la lista de materiales. Bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver son proyectos hermosos, cajas que podemos utilizar para regalarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos y en cualquier fecha. No más la caja ya es un hermoso regalo. Tenemos varios motivos, motivos navideños, motivos para cumpleaños, motivos para Amor y Amistad. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cartón, que es cualquier cartón corrugado. Lo podemos hacer en cualquier material, no propiamente puede ser en cartón corrugado, lo podemos hacer en cartón normal, lo podemos hacer en papel de regalo, en cartulina, en el mercado hay cualquier cantidad de cartulinas. Entonces vamos a tomar el corte que nosotros queramos y el tamaño. Vemos que aquí hay cajas grandes, hay cajas pequeñas, podemos hacer cajas medianas. Lo importante es que nos quepa el regalo. Si ya lo tenemos comprado, listo. Vamos a tomarle la medida y vamos a dejar un espacio considerable entre el obsequio y los cortes de la cartulina. Entonces, es muy sencillo. Vamos a tomar la regla, vamos a tomar un esfero, un lápiz, un portaminas, lo que tengamos a la mano. Bueno, yo ya traigo aquí en el diseño trazado las medidas. Las medidas no las podemos inventar nosotros, como les digo, es dependiendo del tamaño del obsequio. Lo primero que vamos a hacer es, cortamos un rectángulo, como podemos ver acá, y siempre a ese rectángulo le vamos a dejar una pestañita. Esa pestañita mide 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, tomamos la medida y vamos a marcar 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. A partir de ahí, vamos a doblar. Hay cartón corrugado que no nos permite doblar. Este me permite doblar porque las rayas vienen hacia abajo, entonces no se me va a dificultar la doblada. Hay cartones que tenemos que doblarlo es atravesado, entonces para eso nos vamos a ayudar de la regla. Sencillamente, trazamos, ponemos la regla, le hacemos presión y doblamos. Al hacerle presión, nos va a permitir hacer el doble hacia arriba. ¿Listo? Entonces, trazamos los 2 centímetros. Ya lo tenemos trazado, si quieren, de una vez lo podemos hacer el doblez. Entonces, venimos, ponemos la regla y le hacemos el doblez al cartón. Enseguida, nos vamos para el otro extremo. En el otro extremo, vamos a tomar el ancho de lo que queremos la caja. Como vemos, esta caja es angosta. Cabe perfectamente, de pronto, un computador, un portátil, un iPad, una cartera delgadita. Para estas, estas son un poco más anchas. Entonces, estas nos implica que vamos a tomar más centímetros que esta. Los centímetros que yo le he querido dar, en este caso, a estas cajas, es de 5 centímetros. Entonces, vamos a tomar 5 centímetros en un extremo. Venimos, marcamos 5 centímetros y luego nos vamos a la parte de arriba y volvemos y tomamos otros 5 centímetros. Trazamos, si quieren, pueden trazar la línea. O, sencillamente, de una vez, ponemos la regla en los 5 centímetros y doblamos el cartón corrugado o la cartulina o el material que estemos utilizando para hacer nuestra cajita. Cuando ya tenemos estas dos medidas, los 2 centímetros de un extremo y los 5 centímetros del otro extremo, lo que hacemos es, traemos los 5 centímetros doblados, los traemos, perdón, los 5 centímetros abiertos, los traemos al orillo de donde hemos tomado los 2 centímetros. De esta manera, abrimos los 5 centímetros, vinimos, doblamos a la medida donde trazamos los 2 centímetros y hacemos presión en nuestra caja para hacer el primer corte, el primer doblez, perdón, así, de esta manera. Luego, vamos a hacer, aquí, hay dos maneras. Como ya tenemos el doblez de estos 5 centímetros, el doblez del medio de nuestro rectángulo también debe ser de 5 centímetros. La misma medida que hemos tomado acá, la misma medida la vamos a tomar acá. Tiene que ser los mismos 5 centímetros. La podemos tomar. Entonces, tomamos nuevamente la regla, tomamos los 5 centímetros a un lado, tomamos los 5 centímetros al otro, trazamos la línea y con nuestra regla nos ayudamos y doblamos. Aquí ya nos quedan los otros 5 centímetros. Si doblamos nuestros 2 centímetros de un extremo y los 5 centímetros del otro extremo y los juntamos, nos damos cuenta que ya tenemos el doblez del medio. ¿Listo? Entonces, ¿para qué dejamos esta pestañita? Esta pestañita la dejamos porque ella es la que nos va a servir de pegue a los 5 centímetros. Entonces, nos va a quedar escondido ese pegue y nos va a quedar muy bien pegada la caja. No se nos va a despegar. Ese corte siempre, siempre del tamaño que queramos hacer la caja, sea muy grande, sea muy pequeña, normalmente yo recomiendo que sean 2 centímetros que le dejemos para poderlas pegar. Y pegamos. Listo. Entonces, ya tenemos la primera parte de la caja, su forma. Ahora le vamos a dar estas formitas y le vamos a hacer el fondo. Vamos con el fondo. Entonces, ¿con el fondo qué hacemos? Como ya tenemos 5 centímetros acá y ya tenemos 5 centímetros acá, quiere decir que el fondo de nuestra caja también es de 5 centímetros. Entonces, vamos a tomar 5 centímetros acá. Tomamos otros 5 centímetros acá y atravesamos totalmente el rectángulo. En este caso, mi cartón corrugado sí me va a exigir que yo debo hacerle presión para poder doblar las rayas. Entonces, aquí nos vamos a ayudar de una regla bien larga para poder ir haciéndole los dobles. Entonces, recuerden, ponemos sobre la línea que hemos trazado, hacemos presión y comenzamos a doblar todas las partecitas por donde hemos trazado la línea de los 5 centímetros. Cuando ya tenemos ese doblez, vamos a recortar las líneas por donde quedaron los cortes, después de los 5 centímetros hacia abajo. Entonces, tenemos acá la línea de los 5 centímetros y aquí vemos que nos quedan unas lineas de las rayas que hemos hecho. Entonces, vamos a tomar las tijeras, sencillamente cortamos hasta la línea, hasta donde están los 5 centímetros. Cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos acá, dejamos pestañitas y cortamos acá. ¿Listo? Entonces, queda de esta manera. Esto es lo que nos va a permitir hacer lo siguiente. Cuando doblemos nuestra caja, esas pestañitas son las que me van a permitir pegar el fondo correctamente y que no se me vaya a desbaratar mi caja. De esta manera. Y así nos queda el fondo. Ahora vamos a hacer la parte de arriba, que es mucho más sencilla. En esta parte, sí vamos a dejarle el espacio que también queramos para poderle colocar las manejitas. Entonces, aquí yo quise dejarle solamente 3 centímetros, en esta otra caja de G5 centímetros. Si de pronto quieren hacerle un diseño muy lindo a la caja, le podemos dejar hasta 7 o 8 centímetros, las medidas que quieran. Entonces, como esta medida de 3 centímetros va doble, entonces quiere decir que tenemos que tomar nuestros centímetros, que le vamos a dejar de alto a la agarradera de la caja y dejamos un centímetro o medio centímetro para meterle el cordón o para meterle un palito, como en este caso, mire, tenemos o cordón o tenemos palitos, que los dos diseños se ven muy lindos. Entonces, le vamos a dejar medio centímetro, ¿para qué? Para pegarlo. Y volvemos y trazamos nuevamente nuestros centímetros que hemos dejado. En este caso, yo quise dejarle 5 centímetros. Entonces, vamos a hacer el paso. Entonces, vamos a dejarla de 5 centímetros nuestra pestañita. Entonces, venimos y tomamos 5 centímetros. Ya nos vamos al otro extremo del rectángulo de la parte alargada. Venimos, tomamos nuestros, perdón, 3 centímetros. 3 centímetros. Dejamos 1 centímetro, que es el que me va a permitir colocarle la manijita para poder coger la caja. Nuevamente, trazo 3 centímetros. Y vamos a dejar, por último, otros 3 centímetros. Esos otros 3 centímetros son para poder hacerle el pegue dentro de la caja. Los 3 centímetros que sobran. Ya tenemos la medida de los 3 centímetros que le vamos a dejar de pestaña a las manijas. Entonces, ahora procedemos a trazar las líneas. Entonces, medimos 3 centímetros, 1 centímetro y 3 centímetros. Todo a lo largo de nuestro rectángulo. Cuando ya tenemos esas medidas de 3 centímetros, que son el alto de las manijas, ahora vamos a hacer el ancho. Este es el alto, ahora vamos a sacar el ancho. Igual, el ancho lo vamos a hacer como queramos. Si queremos dejarle 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, dependiendo de qué tan grande sea nuestra caja o qué tan pequeña. Asimismo, le vamos a dejar el ancho a las manijas. Entonces, yo quise dejarle 5 centímetros a cada lado. Entonces, venimos y trazamos 5 centímetros. De la línea de los 2 centímetros hacia adentro, trazamos 5 centímetros. Arriba, 5 centímetros abajo y trazamos. Nos vamos al otro extremo y después de la línea de los 5 centímetros para doblar, nuevamente trazamos 5 centímetros. Arriba, 5 centímetros y trazamos una línea. Con las líneas que hicimos en el medio, también vamos a hacer lo mismo. De esta línea hacia la izquierda, 5 centímetros. De esta línea hacia la derecha, otros 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros acá, 5 centímetros acá y trazamos nuestra linecita. Nuevamente, 5 centímetros acá, 5 y nuestra línea. Y ya tenemos todas las líneas marcadas. Es importante marcar las líneas, pueden ser tenues, pueden ser fuertes, pero es importante marcarlas para que nuestro corte sea preciso y no se nos vaya a dañar la forma de la caja. Y listo. Entonces, comenzamos a cortar. Vamos a cortar primero las pestañitas de la parte de abajo. Uno. Aquí ya tenemos el otro corte. Aquí el otro. Y aquí el otro. Y en la parte de arriba vamos a hacer exactamente igual. ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar de los 2 centímetros hacia adentro todos los 7 centímetros. Porque recuerden, dejamos 3, 1 y 3. Serían 7. Todos los 7 centímetros los cortamos hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer con la línea que trazamos de los 5 centímetros hacia adentro. Nuevamente, los otros 5 centímetros de las dos líneas del centro. Una a la derecha, la que trazamos a la derecha, y la otra, la que trazamos a la izquierda. Y por último, los otros 5 centímetros del otro borde de la cajita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos que nos sobran estos 2 pedacitos, ¿cierto? Si queremos, los podemos cortar. Si no, perfectamente podemos bajarlos. Y ellos van a hacer nuestro refuerzo en la parte de adentro de la caja. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos trabajar con estos 3 tipos de pegantes. La pistola caliente, pistola de silicona caliente, que es recomendada únicamente para los mayores. Los niños no deben trabajar con silicona caliente. Podemos utilizar pegamento blanco. El pegamento blanco se demora un poco en secar. Entonces, les recomiendo que al aplicarlo, cuando vayamos a pegar nuestras cajas de cartón, debemos presionar muy suave y mantenernos hasta que seque el pegante. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a dañar nuestro proyecto. O podemos utilizar nuestra silicona fría. Al igual que el pegamento blanco, se demora un poco menos en secar, pero igual hay que hacerle presión y dejarla mientras se seca. Por hoy, voy a trabajar con pistola caliente. Entonces, aplicamos la silicona y pegamos. La ventaja de la pistola caliente es esta. Ya quedó pegada. Venimos y aplicamos nuevamente en el otro orillo. Y listo. Este va a ser nuestro borde para pegar, para reforzar la caja. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los dos extremos? Ah, y aquí me hace falta también hacer este corte. Aquí. Venimos y cortamos este. Y venimos y cortamos este. Al igual, lo mandamos hacia abajo y ese va a ser nuestro refuerzo en los orillos de la caja. Y pegamos. Listo. La pestañita de dos centímetros quedó el corte que hicimos de dos centímetros quedó con dos pestañitas. Vamos a quitárselas porque ya tenemos un refuerzo acá, a este lado. Entonces, no tenemos necesidad de dejarle esto. Entonces, esto lo podemos retirar para que no nos haga tanta presión al pegar la caja. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con el borde de arriba. También recortamos y le podemos hacer un refuerzo a la caja. Y listo. Bueno. Vamos en este paso. Ahora vemos que tenemos las cuatro pestañitas. ¿Qué vamos a hacer con esas cuatro pestañitas? Aquí es donde vamos a utilizar o nuestro cordón o el palito de pincho. Entonces, sencillamente vamos a tomar la medida que hay que nos quedó en el corte que hicimos en este espacio. ¿Para qué? Para venir y poner nuestro palito ahí o para venir y poner nuestro cordoncito de esta manera. Entonces, si queremos podemos dejar el cordón así que nos quede como dos hilitos sueltos o lo podemos dejar apretadito como quiera. Yo en este caso, el día de hoy, vengo a utilizar el palito de pincho que me parece muy práctico. Entonces, sencillamente voy a tomar la medida que me quedó en el espacio del corte que hice y vengo y corto mi palito. Veo que no necesito todo el palito completo, entonces solamente el pedacito que necesito. y le podemos hacer el corte con las tijeras, con la mano y hacemos nuestro primer palito y el palito que nos sobra se lo ponemos al otro lado y lo pegamos. Entonces, pegamos aquí, pegamos aquí y pegamos el palito del otro lado. Le hacemos presión. Recuerden, el palito lo estamos pegando en el centímetro que dejamos despacio. Quitamos los hilitos que sobren para que nuestra cajita se vaya viendo linda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a venir a doblar para hacer nuestra pestaña. Sencillamente. Hacemos un doblez acá. Recuerden ayudarse de la regla. Para poder todas las líneas que hemos trazado todas las debemos doblar. Todas las tenemos que doblar. Pegamos aquí, venimos y doblamos acá, pegamos aquí y ahora vamos a doblar acá. Listo. Vamos a hacerlo. Entonces, aplicamos silicón en la esquina de abajo y doblamos. Le podemos hacer un poquito de presión para que nos quede bien pegado. Vamos a pegar el otro extremo de esta manera. y por último, nuestra última pestañita. listo. Listo. Ya tenemos las agarraderas o la manija o como le queramos llamar a nuestra cajita. Bueno, ahora vamos a hacerle el cierre. Entonces, recuerdan la pestañita de 2 centímetros? Lo único que hacemos es doblar. Venimos y traemos la otra de 5 centímetros que también está doblada y la pegamos. Recuerden, podemos utilizar cualquiera de los 3 pegantes, pegamento blanco, silicona fría. En el mercado hay cualquier cantidad de pegantes transparentes líquidos que son muy buenos, también nos podemos ayudar de ellos. Y listo. Tenemos casi que ensamblada nuestra caja. Ahora, vamos a cerrarle el fondo. Muy sencillo. Lo único que hacemos es, las dos pestañitas corticas van hacia adentro y encima venimos y doblamos una y venimos y doblamos la otra y pegamos. Entonces, vamos a hacerle el refuerzo a las pestañas de adentro. Nos ayudamos un poquito haciendo la presión desde adentro a la silicona y luego venimos y pegamos la última pestaña. Y listo, amigos, esto es todo. Detalles hermosos, bonitos, elegantes, originales, únicos, porque este tipo de cajas podrán existir en el mercado pero no con el cariño que lo hacemos nosotros. Esta es la cajita. Espero les haya gustado. Lo único que vamos a hacer es doblarle acá un poco, doblarle acá un poco para que nos dé la apariencia de una caja de regalo. El resto, amigos, es imaginación, creatividad, ingenio que tengamos para decorar nuestra caja. Le hacemos apliques en foamy, le podemos hacer apliques en porcelanicrón, le podemos hacer apliques en la misma cartulina, le podemos hacer apliques en el mismo cartón corrugado. Cualquier cantidad de ideas podemos encontrar, podemos ver para decorar nuestras cajas. Yo quise hacer esta decoración con foamy, son apliques muy sencillos, muy bonitos, los podemos encontrar en la web, los podemos encontrar en los cuadernos bonitos, decorados de las niñas para hacer estas decoraciones tan originales y tan prácticas. Eso es todo, amigos, espero les haya gustado. Un último detallito, nuestra cinta. Esa cinta es la que nos va a dar el toque femenino a la caja. son cintas que encontramos en el mercado muy lindas, muy sencillas y decoramos donde queramos. Si le queremos poner un pedacito arriba, otro pedacito abajo, si las queremos cruzar, si las queremos más bien colocar de lado, aquí, de esta manera, ya es ingenio y creatividad de cada uno de ustedes. Muchas gracias, amigos, por su atención. Espero les guste, les encante y me cuentan cualquier cosa que deseen hacer, cualquier proyecto que necesiten me ayuda con mucho gusto. Recuerden, mi nombre es Piedad Rodríguez, me encuentran en Facebook, en mi taller de manualidades que se llama Aula Extra del Arte, me encuentran en YouTube también, mi canal que se llama Aula Extra del Arte o el número de mi celular para que me puedan contactar por medio de WhatsApp 310-880-0645. Hasta una próxima y muchas gracias por su atención. Aula Extra del Arte